Estamos aquí en la caseta de San Luis, liberando, liberamos las cuatro casetas. La intención es hacer uso del artículo constitucional 11 que dice que tenemos derecho a libre tránsito. Y uno es que nos cobran peaje, pero nos cobran porque nos dejamos. Así como todos los demás atropellos que permite el gobierno con la población, es momento de decir ya basta, que estamos aquí como manifestación en solidaridad con nuestros hermanos de Ayotzinapa, que es la gotita que derramó el vaso. Yo creo que todos estamos indignados por estar enojados. Tenemos que unirnos y actuar como un grupo de ciudadanos libres, sin ningún partido político, ninguna organización. Tenemos que unirnos y levantar la voz. Estamos promoviendo lo que es el paro nacional para el 20 de noviembre, detener toda actividad económica y democrática. Quienes realmente somos los que mover los tiempos para poder lograr tumbar a Peña Nieto y todos los diputados y senadores que hay en el país y rescatar lo que queda de nuestro país y poder reventir las reformas de los ciudadanos.